La propuesta del diputado perredista Víctor Castillo ha caído como un balde de agua fría entre los conductores. Se pretende que los vehículos particulares circulen un día sí y un día no, justo en momentos en que se quiere evitar el uso del transporte público para reducir el riesgo de contagios por coronavirus. El rechazo entre los conductores es casi generalizado. Todos los beneficios siempre son para ellos y eso no puede ser, que no sean tan ridículos. Y si quieren hacer ellos que ellos den el ejemplo, que primero se lo pongan ellos. Como está la cosa no se puede, no se puede hacer lo que propone. Cuando dice como está la cosa se refiere al coronavirus. Exactamente. Están totalmente en desacuerdo con el diputado del PRD Víctor Castillo, que presentó una iniciativa legislativa para que los vehículos particulares en Panamá y Panamá Oeste circulen únicamente los lunes, miércoles y viernes, en el caso de las placas con números que terminen en par. Y martes, jueves y sábado, las placas que terminen en impares. Negativo, negativo con esa propuesta. Eso no puede ir porque si uno tiene un carro, nada más un solo carro, ¿cómo va a ser para circular en el día? Y no se puede. Está fuera de orden ahí. Realmente aumentaría el riesgo, ¿no? El uso del transporte público. No se siente más seguro cuando está usando su vehículo particular. No estoy de acuerdo porque de pronto una emergencia y me toca el día que no me diga que no me toca, la persona se pone a morir porque yo tengo que ir a llevarla urgentemente a un hospital, una cosa así, o un familiar mío, una niña. Los domingos serían de libre circulación para todos los vehículos y se efectuaría de la norma en general a los buses y taxis, así como a los vehículos oficiales y de ministros y diputados. Su proponente dice que busca que haya más salud mental por menos tranques. Señores, Panamá tiene un piso vehicular de un millón cuatrocientos cuatro mil quinientos sesenta y cinco vehículos a nivel nacional y el setenta y cinco por ciento de estos vehículos redundan en la ciudad capital y en Panamá oeste. Dejar de circular quinientos mil carros en un día ayudaría mucho. A mí me ayudaría mucho porque independientemente de que somos diputados, pero también tenemos el problema del tráfico aquí en nuestro país. Pero me pongo a ver también cómo van a ser las personas que no pueden movilizar el carro y tienen que irse con el vecino, con el amigo, con el familiar y los contagios que vamos a tener, el problema que tenemos de salud. Así que son cosas que yo pienso que tenemos que analizar un poquito más profundamente. Desde el punto de vista de la salud pública, se insiste que de cualquier forma hay que cumplir con las medidas de bioseguridad. De concretarse la iniciativa, la restricción según el último número de placa regiría de cinco de la mañana a seis de la tarde. El proyecto espera apenas su primer debate. Elizabeth González, TVN Noticias. ¡Gracias!